Aunque la charla susurrada, en la que presuntamente Selena Gomez les contó a sus amigas Taylor Swift y Kelly Desperry que Kylie Jenner le había impedido a Timothee Chalamet tomarse una foto junto a ella, ha roto el internet, lo cierto es que durante la pasada entrega de Los Globos de Oro tuvieron lugar varias otras especulaciones sobre las conversaciones de las celebridades, como por ejemplo la que se ha desatado en torno a lo que podrían haber estado hablando Emily Blunt y John Krasinski durante su paso por la alfombra roja de la ceremonia. Las últimas horas los esposos han estado en el foco mediático debido a un video en el que aparentemente se les ve discutiendo la posibilidad de divorciarse. El clip, que en estos momentos ya es viral, muestra a Emily y a John, como lo hemos dicho, en la alfombra roja conversando. Sin embargo, aunque ambos presentan unas amplias sonrisas, según expertos en lecturas de labios durante su diálogo, en cierto momento Krasinski le dice a su esposa, no puedo esperar para divorciarme, hablo en serio, lo que hace que ella de inmediato cambie la expresión de su rostro y voltea a verlo totalmente desconcertada. Desde que el clip ha sido difundido, algunos tiktokers han adoptado un enfoque más positivo sobre lo que dijo Krasinski. Estos han asegurado que lo que él realmente expresó a su esposa fue, no puedo esperar a que estemos adentro. Esto debido al fuerte viento que había en Los Ángeles esa tarde. Y también están los que han llegado a creer que John señaló, no veo la hora de terminar con esto, refiriéndose a lo agotadora que puede ser una gala como los globos de oro. No obstante, al momento, la teoría que se encuentra en primer plano es la que señala que el protagonista de The Office dio a conocer a la actriz de Oppenheimer su deseo de separarse de ella. Curiosamente, pese a que la pareja parecía muy feliz ya dentro de los globos de oro, Emily Blunt ha alimentado aún más las especulaciones sobre el fin de su matrimonio desde hace un par de días. Esto al asistir sola a los premios del gobernador que tuvo lugar el martes por la noche.